Que vale 20 euros, tío, eh. Soy la página de esa, ojo. Vení, tú eres un cabrón que no la has dado, yo de puta. Lo dirás tú, se me está cargando. Bienvenidos a la grieta del mismo canal. Le he dado, cojones. Ocho, me va bien, Fra, ahora. Me va a 60. ¿Qué hallo, Fra, ahora, Udo? Ahora me va a 60. ¿Estás grabando? Sí, sí, le he probado una, a ver. Graba, graba, a ver si está la gana. Pero si la perdemos no vale, eh. Seguiré en Superdición. 30 segundos para los súbditos. Pero eso que grabas, ¿son dónde estás tú o grabas tú la partida? No, estoy dando chillón. Entonces no mola. Soy eterno. Claro, tú te apuntas para arriba. Y te saludamos a la cámara bailando, eh. Yo creo que era mi grabar. Graba la audio también. Sí, grababa una vez una guarda en el counter con el Fra. ¿Cuál es? Sí, sí. ¿Te acuerdas la guarda que maté a las cuatro tíos con una granada? O sea, la de la teble. Sí. Sí. No me confierne. El Fra... Sí, el Fra, el Fra. Sí, sí. Pero el Fra lo grababa. Pero esa guarda no la tiene gran. Esas cadenas no pueden retenerme. Ey, ey, ey. Sí, está colgando el Steam Cloud. Jeje. En verdad, la guarda no pasaba muy bien. A ver, la que esa es una guarda. Sí, pero ya que en verdad... Yo creo que no puedo volver con ti, tío. Es que la guarda, pero la guarda estaba guapa, tío. Y los piques que teníamos. Ya. Pégale otra vez, ¿no estás? Uy. Vale. Primera salve. Adiós. Una metralleta, ¿eh? Una metralleta. Pero el que está aquí... No lo digo. Ahí voy a buscar ahí, ¿no? Ven y qué? Ven, ven. Vení una maricona, ha aceptado. ¿Sabes tú? Cuando la da... Cuando la da... Ha salido del... Y ahora no... Yo le he dado, tío. Tú lo que eres un angustero. Vale. ¿Qué es lo que eres un angustero? 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 Seguiré el camino hacia el poder. Seguiré Supervisión. Creo que esta trivita. Ya. Está fusilado. Nosotros pegamos para acá. Está aquí, mira, Le. Esas cabezas no pueden retenerte ¿Esto que coño haces? Fue un poco de daño y... Y no, y bajar... Y bajar los maduras o algo de eso Y yo os enseñaré lo que es magia ¡Soy el enemigo! ¡Aquí tú! ¡Mira cómo te ha quedado! ¡Mira cómo te ha quedado! ¡Saltalo, quillo! ¡Los hereditos de la magia son sólo míos! ¡Vale! ¡Seré su perdición! Yo también una opción de esa ¡Nadie me controla! ¡Está grabando un dark! ¡Señita mal armadura! ¡Lo ven a ver! Este mal armadura Estuve en aun... ASPORTE ¡Estas cabezas no pueden retenir! ¡Estas cabezas no pueden retenir! ¿Qué te va a traer yo? ¿Por qué era el tazado? Los asuntos de los infantiles no me contienden. Yo voy a echarle un ca... ¿Sigue? ¿Sigue? Tengo un cable largo, sí, no creo. No puede parar, no me estoy echando. 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 Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene suerte, Guillermo. No tiene tu suerte. ¿Y qué? Ya puede tener lo que tenga. Teniendo la poción. Vení, la poción te sube nada y menos. Ya, pero mientras que me suba la poción también me va subiendo la vida. Me va apretando una torre de esa. No, 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 no. Es que me la truca al final, matame. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Oh, yo me voy ya. Jajaja. 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 ¿Jajaja. Los asuntos de los mortales no me confirmen Cuidado, a ver si tengo al tiburón ya, espérate ¿Hay que leer tiburón? Los asuntos de los mortales no me confirmen Pero no te vas a llevar a la torre que yo sigo abajo Es que yo no sé por qué te metes, sigues pa, pa arriba, tío Es que no piensas, no piensas Yo tallo la torre, es lo que voy a hacer El equipo ha destruido una torreta Ha muerto, un carrilado Ay, Pankai No te preocupes, no te preocupes Pero que haces No te preocupes Porque te iba a tener un carril No te preocupes 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 Pero no ha tenido que venir Estás a 30 Estás a 30 ¿Estás a 30 ahora? No te preocupes Los asuntos de los mortales no me confirmen Tengo que buscar allá no vas Ya pero él mismo lo que no es Por eso mismo debería dejar la default en los datos Bueno, por eso mismo debería descargar a no morirlo antes Ah, porque voy a declarar click, eh Venga, vamos a la torre Ah, voy para arriba No, no, no Soy, eterno Mi planeta ha sido destruido Sería el camino hacia el poder Me aguanté, tú Viene por aquí Me aguanté, me aguanté SE SUVERDICIÓN Aquí no hay nadie Ahora que me aparezca leche Voy para la Estas cabezas no pueden perderme Hijo de puta Buena Que buena Que buena Que buena Me querían a mi que estaba dentro de la desa Lo que pasa es que no me queda para el De la torre Aquí yo ya Hijo de puta Tío Si tú te comienzo ya que ahí No 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 Tiene se suele lanzar aquí hay vamos a acervir un poquito ahora ahora ven vamos a ver y 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